Locatarios de los mercados municipales buscan no regresar a Semáforo Rojo y están trabajando a la par con el nuevo director y se organizan para comprar arcos sanitizantes para las entradas principales. Ismael Bonillo Olvera, nuevo director, mencionó que desde su llegada se ha coordinado con los comerciantes y ya se tienen varios proyectos de mejoras. Y como ejemplo, dijo que para el descanso de las empleadas sindicalizadas el domingo, se pusieron personas a su cargo para aplicar el gel sanitizante. Unos arcos sanitizantes en los cuales se esparce el sanitizante, la persona ingresa aquí al área de mercados y se esparce el sanitizante al cuerpo de las personas. Esa es una muy buena acción, una excelente acción por parte de aquí de los locatarios. Inclusive ellos también los fines de semana, porque ahora sí que el personal merece su descanso, el fin de semana ellos se están apoyando también con el apoyo de poner personas que nos apoyen en los filtros. Y así como también me estaban comentando que hasta los mismos músicos le están entrando también aquí en el apoyo de los fines de los sábados y domingos, apoyando ante estas medidas. Agregó que sobre los tianguistas ya están en pláticas con el director de comercio para realizar una reunión con ellos y trabajar para resolver la problemática que se presente. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!